Ya ya juez T-M آپico, juez se danz, juez se danz Ya ya juez se danz y pove milli lightingCall Zumba Acamani Narayan, Zumba Acamani Narayan Zumba Acamani Narayan, Zumba Acamani Narayan Dete si va acamani Narayan Gua Gua Gu Поэтому Internacional ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 en la uodiname desde hace certeza ¡Suscríbete! 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 Tchere Nase Panawamayi Uli Erako Panawapamare Robudinoko Panawatatare Robudinoko Panawamayi Uli Erako Panawamayi Uli Erako Uyderá, no lo huyderá 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 Zara-tula, zara-tula, yo me bose eso. Zara-tula, yaya ma. Zara-tula, zara-tula, yo me bose eso. Duda, ayoda tuya, un se engo ama. ¡Suscríbete al canal! 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 Mugula, Mugula, hey, hey, Malimea, yo ya lwanda, Muguche, ikluce, hey, Krip, 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 Muguche, Muguche, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! Vitoria, Vitoria Vitoria, Vitoria Vitoria, Vitoria Vitoria, Vitoria ¡Suscríbete al canal! 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 Y te muzikirepo virey E Zumba Bakamani Pohola E Zumba Bakamani Pohola E Zumba Bakamani Pohola E Zumba Bakamani Pohola E Guapa Mate Kweikakwa 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 Ayayayayaya Ula Goma Diche i Manu L чего Abri Ceñegui Manilipa Ahah Chay Yezunva escapingには Giants Zumba escaping vergnant Sumbaga Kamani Vajano Mimbe Munchaka Munchaka Dombolo Mimbe Munchaka Munchaka Lipala Mimbe Munchaka Munchaka Lipala Mimbe Munchaka Lipala Mimbe Munchaka Munchaka Mimbe Munchaka Munchaka ¡Suscríbete al canal! 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 Qua shida na raha, mimi na wewe Uche kakulia, mimi na wewe Dawa ya roho, yangu ni wewe Mwana muke wewe Mwana muke wewe Mwana muke wewe Mwana muke wewe Humoyo kwangi kwa usimewe Ewewe maiwe babana Na umba unipende mimi Ujenge familia na we Mwana muke wewe Mwana muke wewe Mwana muke wewe Mwana ume, unawafunja shingo Mwana ume, unawatesa sana Mwana ume, unawafunja shingo Mwana ume Mwana ume, unawatesa sana Mwana umu ke wewe 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 Tufanye aruzi mimi na wewe Tu iti wanandoa mina wewe Tukufesis tu zikane na wewe Nikifa wewe hui iti mtiane Wanamuke wewe Wanamuke wewe Wanamuke wewe Wanaume una wafundia shingo Wanaume una watesa sana Wanaume una wafundia shingo Wanaume una watesa sana Wanamuke wewe Wanaume una wafundia shingo Wanaume una watesa sana Wanaume una wafundia shingo 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 Acamayuna, afuitea al missions At kwizigarumbi singe fumayo Bulaywe jupu baluya Kula moja moja yaya Bulaywe jupu baluya Kula moja moja yaya Huchana yuno, si Yombo, Yombo, Niemaiwe Durana yuno, Yombo, Yombo, Niemaiwe Hacienda, Yombo, Yombo, Niemaiwe Durana yuno, Yombo, Niemaiwe Durana yuno, Yombo, Yombo, Niemaiwe zumulo la yombo yombo niye maiwe E wewe, waflo na kabi ba na beffwe ¡Suscríbete! 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 Mami pepi, Mami lava, Mami pepi, Mayi nakukana kamafora kani mkule, temumoni kani mkone Uli sikira ndoma, sikira ndira, Mwana wa mahi, ese wa fura Wanangami, wana kitembo, wana kimokondi mungo mwewe Mwana wefa kimwai, wamasirikuwa, wamasave, wapelirengo manya Ndiwa ipi, nyesi kanyala, narimusi tuto, epumomate mungo mwewe Mwana liwa nyala, kayo ugeze, wana be mbare, wana be fututa, wana be fututa Wana be makare, wana be sikana, wana be kukoko, nechandi mwkenya Wana wana kenya, wana be sirisha, wana be sirisha Banduwe fumura, banduwe fumura, banduwe fumura Mwesi manyala, manyala kale, kale ya ya Manyala nabi, utunda nabi, ya ya manyala Banduwe kumeka, mwesi manyala, haka meka Mwesi manyala, selisha, mwesi manyala Mwesi manyala, banduwe kitali Mwesi manyala, bandu babusha Mwesi manyala, manyala nabi Manyala nabi, ya ya manyala Manyala kuleta, kuleta nabi Fuka nekana nabi, kuleta nabi Fuka nekana nabi, wali makane nabi Wali maare tanabi, wali ba reta marabha senda Na mwaka kunya marabha senda Rimboyaya, mana waseke, mana wakocha Mana wamayi, do kita sisenda Pangali buge siya, rimboyala Takitare, nolimoyi, moindilifaro, wezi wanyala Hezi alusi, hezi alusi, hezi alusi Manaweba guanewa pariti, guamanya Manaweba guanewa pariti, warita yungurende, marupa yasi Angali, angali, malindira, nakita sisenda Manaweba guyawa, nasakami wa ninguwe Manaweba guanewa pariti, warita yungurende, marupa 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 y 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 Uru mundu wali zenenye, uru mundu wali zenenye, nojevosebe banenye nekiungosi wabwe, noja pastor amukama nekiungosi wabwe, noja banatangeni banyono banenye nekiungosi wabwe, oliwola western palwea uru mundu wali zenisi kiongosi, habanebe jezeburibuandila yae, ¡Suscríbete al canal! 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 Amarama Mareche Baidako Panyore Katiriki Figa Tres Ewewe Saudi ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Zamweli! ¡Gracias! 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 ¿Was es lo que preguntan? ¿Y de los que denом 귀여ble, ¿No sabían? ¿ ¡Eh, eh! ¡Por qué vamos! 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 Mujikaniza Mujikoteli Murochimi Mujikani Mujikaniza Mujikaniza Mujikoteli Mujikaniza 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!